Los accidentes en la incorporación de viaducto a Circuito Interior continúan. Es la zona límite entre Iztacalco y Buenos Aires, Ocarranza, y cada vez son más fuertes. Esto me lo comentan, pues, habitantes, vecinos del lugar que está totalmente salado. De marzo a la fecha, tan solo se han registrado siete accidentes. La mayoría de las ocasiones, con personas fallecidas y gravemente lesionadas, pero manejan como locos y las autoridades no han hecho mucho por solucionarlo. Y es casi todos los fines de semana. Esto me dijo Pati, un habitante de la zona. Casi siempre los impactos es a la misma hora, las cuatro y media de la madrugada, cinco de la mañana. Y en su mayoría, todos estos accidentes ocurren de viernes para sábado, de sábado para domingo. La mayoría de los testigos creen que se debe a las cubitas cabareteras, al alcohol, a los jaiboles, a todo esto que beben los jóvenes, y también a la velocidad y humbado que afecta al salir de la curva de educto para incorporarse al circuito interior a la zona de Parque Galindo y Villa. Es prácticamente un parque que está ahí. En marzo se registraron tres volcaduras y el choque y derrapamiento de un motociclista. De acuerdo con los habitantes de la avenida 18 de la Colonia Ignacio Zaragoza, solo en uno de los accidentes no hubo personas fallecidas. El pasado sábado se registró una volcadura en el que un hombre perdió la vida. Sin embargo, esto no fue el último accidente que ocurrió, pues también hace unos días se registró otro choque en el que un conductor lamentablemente murió. De acuerdo con los vecinos, el fin de semana se hizo este accidente de un motociclista que resultó gravemente lesionado. Nuevamente a las cinco de la mañana los vecinos escucharon un golpazo donde un Seat Ibiza voló y terminó impactándose en el frontón que está ahí en la avenida 18. Los ocupantes iban alcoholizados, sin embargo, corrieron con suerte y no hubo, gracias a Dios, personas fallecidas en el lugar. Pues obviamente daños fueron los que se generaron, pues el auto derribó una cruz y también, pues obviamente, cuarteó el frontón, estas paredes enormes. Habitantes de la zona le piden al gobierno de la Ciudad de México, a los policías, reductores de velocidad y señalamientos para evitar que sigan en esta zona los impactos mortales. Soy Jorge el Diablo Becerichos, amigos. Mucho cuidado ahí, se avientan sus cubitas cabareteras o si van a chupar, pues mejor dejen el vehículo en casa y mejor algún taxi para cuidar su vida. Soy Jorge el Diablo Becerichos, gracias.